En esta ocasión nos acompaña Jorge Peña Fiel, asambleísta por el Movimiento Construye para tratar diversos temas en la Asamblea. Buen día, asambleísta. Les saluda Valeria Gómez. Querida Valeria, muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes en este día soleado quiteño. El gusto es nuestro, asambleísta. Bien, uno de los temas que quisiera abordar es que el pasado martes 3 de agosto la Asamblea posicionó a Eduardo Franco Lor como consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y, asambleísta, no pasaron ni 12 horas y el Tribunal Contencioso Electoral ordenó la destitución de él junto a otros tres consejeros. ¿Cuál es la valoración que tiene usted como asambleísta a todas estas polémicas en las que se ha visto involucrado el CPCS y ahora estas posibles instituciones? Bueno, lo que vemos efectivamente es que el señor Eduardo Franco Lor le salió el tiro por la culata. No logró, no solamente ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana, sino que ahora, por haber hecho una campaña vinculada con una organización política, él tiene que pagar incluso una multa. No solamente se le ha establecido la sanción de destitución, sino también el pago de una multa que tendrá que cubrirla en los próximos días. Ahora, ¿qué es lo que nos llama a la reflexión como ciudadanos esta situación del Consejo de Participación Ciudadana? Y es básicamente que esta entidad ya definitivamente ha demostrado ser un aborto de la democracia. Y creemos que tiene que ser eliminado, algo que vamos a incorporarlo dentro de nuestro próximo plan de trabajo legislativo, así como del plan de gobierno de nuestro binomio para las elecciones del 2025. Asambleísta, usted menciona, y bueno, usted no es el único, ¿no? Varios analistas y asimismo funcionarios públicos han señalado que se debería eliminar el CPCS, ¿no? Pero, ¿de ahí qué ocurriría? Es decir, ¿regresar a que la Asamblea escoja a las nuevas autoridades? A ver, el Consejo de Participación Ciudadana en la Constitución del 2008 y luego con las reformas y enmiendas que vinieron del 2017 y demás, se convirtió en una entidad que no está ni interesada en consolidar la participación ciudadana de ninguna manera. Lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana en este momento es darle al poder político la capacidad de poner autoridades de control y que esa es la facultad principal que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. La propuesta que nosotros vamos llevando y que la hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo es que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que eliminarse y transferir esas facultades de designación de autoridades de control hacia la Asamblea Nacional, que es la fiel representante de la ciudadanía. Es la única entidad que tiene la capacidad real, política y además la legitimidad democrática de poder designar estas autoridades. Y creo yo que la política en la Asamblea Nacional puede definir claramente y darle luces al país para poder designar autoridades de control y generar una gobernabilidad mínima en el país. Asambleísta, es decir, lo que tanto el movimiento de Construye como usted mencionaba, ahora el binomio que sería Henry Cucalón para las elecciones generales de 2025, se propone un poco regresar a lo de antes, porque recordemos que antes la Asamblea era quien posesionaba estas autoridades, pero se supone, y digo se supone porque realmente la finalidad o por lo menos lo que vemos actualmente nunca ocurrió, es que el CPCS, como usted mencionaba, haya imparcialidad, no haya interés político, no haya influencia política. Sin embargo, como pudimos ver, esto nunca ocurrió, pero también se lo creo con el fin de que esto tampoco ocurra en la Asamblea, pues es inevitable que en la Asamblea siempre va a haber una mayoría, ya sea de parte de la bancada del oficialismo o no del oficialismo. Entonces, ¿no cree que si regresamos a que la Asamblea nuevamente vuelva a posicionar a las autoridades, vamos a caer nuevamente en esta influencia política en todas las funciones del Estado? A ver, no hay que correrle a la política como origen del poder público. La política es el único espacio verdadero de representación de la ciudadanía que puede efectivamente y legítimamente poder designar autoridades. Ahora, que la política no funcione a favor de la ciudadanía también es una realidad, pero para eso también se tienen que hacer reformas claras para que las autoridades de control que designe o potencialmente designe la Asamblea Nacional en el futuro no caigan en un interés político exclusivamente, sino, más bien dicho, de estabilidad y gobernabilidad ciudadana. Y eso se hace reformando el Código de la Democracia, que también formará parte de nuestra propuesta política, para que no existan partidos de alquiler, para que los candidatos que se pongan para las elecciones por parte de las organizaciones políticas representen fielmente al electorado que representan y no utilizar las organizaciones políticas para beneficios personales y particulares. Es decir, la reforma política es una reforma amplia que va desde la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y también del sistema electoral y el sistema de partidos, para que todo sea más legítimo y más transparente. Bien, asambleísta, ahora por otro lado también quisiera topar un poco el tema entre la relación que hay entre el legislativo y el ejecutivo. Hace meses realmente la ciudadanía ha evidenciado una pugna realmente fuerte entre estas dos funciones. Y el último roce, tal vez que se podría mencionar, es tras la sentencia de un juez que acogió una acción de protección por parte de un asambleísta del oficialismo, Inés Alarcón, en la que pide la reactivación de los juicios políticos a exfuncionarios del gobierno del entonces, Guillermo Lazo. La asamblea envió un comunicado inicialmente mencionando que no se iba a acatar la sentencia, que ellos no iban a reactivar los juicios políticos. Y por otro lado, la bancada oficialista mencionaba sanciones e incluso hablaba de destituciones. ¿Cuál es la situación actualmente? ¿Y apoyará la bancada de Construya que se reactiven estos juicios políticos? A ver, aquí hay que mencionar algunos elementos importantes. Uno, que el juez que emitió esa sentencia en donde dispuso que se retomen los juicios políticos cometió un error inexcusable, evidente. Se fue en contra de una sentencia, de un pronunciamiento de la Corte Constitucional que establece que ninguna acción constitucional puede detener, impedir o suspender los juicios políticos. Primer elemento. Segundo elemento. El pretender utilizar nuevamente las acciones constitucionales para meterle la mano a las funciones del Estado es una evidencia de que lo que dice el oficialismo no lo cumple. ¿Por qué? Porque el oficialismo siempre ha criticado cuando se utilizan estas acciones constitucionales para sacar a los prófugos o en su defecto a los presos y sacarlos de la cárcel. Ahí vemos los habeas corpus, ahí vemos las acciones de protección, etcétera. Y tercer elemento, creo que es importante mencionar que esto lo tendrá que resolver la Corte Constitucional. Porque si bien existe una sentencia que ordena, digamos, imponerle a la Asamblea Nacional que vuelva a retomar los juicios políticos, hay un pronunciamiento que dice claramente que ningún juez puede meterle la mano a los juicios políticos. Ya lo resolverá la Corte Constitucional. Por lo pronto, lo que nosotros tenemos que hacer como asambleistas es acatar la sentencia y esperar el pronunciamiento respectivo. Por ende, ahorita, de acuerdo al cronograma de juicios políticos, le corresponde continuar el juicio político a la señora Fiscal General del Estado. Y solamente luego de ese juicio político, ver si se retoman los juicios políticos del gobierno de Guillermo Lazo o en su defecto queda el Estado como estaba anteriormente a esta sentencia de este juez. Por lo pronto, nos corresponde esperar al pronunciamiento de la Corte Constitucional y obviamente entender que nadie puede meterle las manos aquí a las entidades del Estado y a la independencia de poderes, ni los jueces, ni siquiera la Corte Constitucional. Porque la independencia de las entidades del Estado y de las instituciones del Estado es fundamental para la democracia. Y asambleista, ¿y qué ocurre con...? Usted mencionaba el caso del juicio político a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, pero ¿en dónde queda el juicio a la ministra del Interior, Mónica Palencia? ¿En qué orden quedaría en el caso de que la Corte Constitucional apruebe esta sentencia del juez y se deban reactivar los juicios políticos? ¿En qué orden quedaría tanto el juicio de Mónica Palencia como de Diana Salazar? A ver, ahí hay que ver el cronograma de la Comisión de Fiscalización. De mi entendimiento, están... Inmediatamente, en este momento, entra el juicio político de la señora Fiscal General del Estado. Luego del juicio político de la señora Fiscal General del Estado, se retomarían los juicios políticos del gobierno de Guillermo Lazo, que son Arroce Mena, Montalvo y me parece que es Corral. No sé en qué orden exactamente de los tres, pero entrarían los tres. Luego de ese, sí se retomaría el de Palencia y de los otros ministros del gobierno de Guillermo Lazo, que me parece que es Luque y Olsen. Con eso se terminaría, al menos, el cronograma planteado inicialmente, lo cual ya no daría espacio para poderlo hacer en este periodo legislativo. La política está jugando con los tiempos. Lo importante aquí, que hay que entender, ciudadanos, es que ninguna persona debería involucrarse, ni de la justicia hacia la política, ni de la política hacia la justicia. La independencia de poderes es fundamental para la democracia. Eso lo va a resolver la Corte Constitucional pronto y tendremos certeza de qué vendría inmediatamente después del juicio político a la señora Fiscal General del Estado. Ahora, Asamblea, y un poco ya para culminar con la entrevista, el día de ayer, miércoles 4 de septiembre, el presidente Daniel Novoa, durante un evento en donde entregó camionetas a la Policía Nacional, hablaba del combate al narcotráfico, ¿no? Y parte de sus declaraciones aseveró que parte de la mafia estaba en la Asamblea Nacional. No dio nombres, lo expresó en general. Sin embargo, sí quisiera preguntarle qué opina usted, porque lo menciona en general, ¿no? Entonces, usted, al ser parte de esta función, ¿qué es lo que usted forma parte? Por supuesto, ¿qué es lo que opina respecto a estas declaraciones? Bueno, son unas declaraciones muy irresponsables, ¿no? Es una especie de tirar la piedra y esconder la mano, de gritar a todos los cuatro vientos que existe delincuencia, pero no señalar al delincuente. Es decir, pretender atribuirle a la Asamblea Nacional a ciertos curules simplemente una condición de mafiosos sin decir quiénes son, también pone en duda a la propia bancada del oficialismo. Por tanto, aquí lo importante es decir quiénes corresponden. Nosotros, como Construye, se lo venimos diciendo desde el día uno. Los mafiosos de la Asamblea Nacional, aquellos que representan al crimen organizado, comienza con R y termina con C. Y eso lo hemos dicho desde el principio. La Revolución Ciudadana ha tenido dentro de sus filas a gente vinculada al narcotráfico, no solo ahora, sino antes. Y él pactó con ellos para dividirse el poder legislativo. Él pacta con ellos todavía para el control del Consejo de la Judicatura, para el control del Tribunal de Contencioso Electoral, para el control del proceso de la señora Fiscal General o el señor Fiscal General del Estado que se va a elegir. Esto hay que decirle al país. El presidente juega con la incoherencia. Él, por un lado, dice algo y por otro, hace lo contrario. Dice que lucha contra la delincuencia, pero los delitos se incrementan. Dice que lucha contra la corrupción y contra los pactos por debajo de la mesa, pero los hace con la revolución. Bien, Asambleíza, fuertes sus declaraciones. Incluso en varias ocasiones ya ha reiterado esto el presidente, que dentro de la función legislativa está parte del crimen organizado. Pero bueno, por cuestión de tiempo, muchísimas gracias por la entrevista, Asambleíza. Y, por supuesto, invitado a una próxima ocasión para seguir hablando de estos temas. Con gusto. Siempre es un placer, Valeria. Un saludo a los televidentes, un saludo a todos en cabina. Un buen día.